hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo de niederborg vayan a design en el vídeo de hoy vamos a hacer el primer proyecto de navidad de este año vamos a hacer unos posatazas y una mini bandejita para bombones o pastas y este conjunto navideño confeccionado con las bonitas telas de linette anderson de este año aprenderemos a coser una piconela en el canto a hacer el agonchado libre y a cómo utilizar el plástico alimentario y con todo esto después de haberme comido un bombón vamos a comenzar materiales que vamos a necesitar necesitamos lo primero los patrones que los tendréis para descargar gratis en descripción necesitamos unas telas que coordinen yo he elegido las de linette anderson de este año guata en lámina plástico alimentario y un poco de piconela y todos estos materiales los tenéis disponibles en nuestra página web enlace en descripción y con todo esto vamos a comenzar bueno ya tenemos las piezas cortadas que no es ni más ni menos que cuadrar un poquito lo que es el dibujo que nosotros elijamos yo he elegido pues el de los regalitos y el pingüino luego un trocito de lino el cual vamos a unir a la pieza del pingüino y vamos a pasar un pespunte a patilla ahora vamos a abrir la costura o bien con ayuda de la plancha o bien con ayuda del rodillito y ahora lo que vamos a hacer es cuadrarla con ayuda de nuestra tabla y nuestro cúter vamos a cuadrar lo que acabamos de cortar cuando cortamos intentamos no mover lo que es la tela sino más bien vamos a mover la tabla he puesto un poquito encima de lo que es el prototipo que yo he hecho para saber la medida exacta ahora lo que vamos a hacer o bien con la ayuda de un spray de adhesivo temporal o bien con un hilván vamos a afianzar lo que es la guata ya lo tendríamos ahora lo que vamos a hacer es cortar el exceso ahora lo que vamos a hacer es ir preparando en el filo de la tela el filo de la piconela de manera que nosotros pasaremos un pespunte justo por aquí y nos quedará en medio de lo que es la labor quedará así la ondita hemos cosido todo lo que es el contorno teniendo especial cuidado en las esquinas que nos queden puliditas y luego para terminar lo vamos a hacer de esta manera vamos a coger pero vamos a coser a mano y ahora lo que hacemos es cortarlo como un milímetro aproximadamente y lo vamos a rematar bien para que no se nos escape y luego la vamos a acomodar hacia un ladito y ni se va a notar eso planchadito luego ni se nota pero terminarlo bien aquí para que no se os vaya la cinta bueno ahora lo que vamos a hacer lo echamos hacia adentro y vamos a poner una pieza de forro de esta manera un poquito más grande para que nunca se nos salga ni nos falte lo vamos a coger con alfileres y vamos a volver a pasarlo por el mismo lugar pero esta vez le vamos a dejar una virtudita que yo en mi caso se la voy a dejar en un lateral en este ladito ya le hemos dado la vuelta y hemos cerrado la abertura y también lo hemos planchado y sacando bien las esquinitas en cada ladito y por detrás y ahora vamos a hacer el acolchado libre que tenéis un vídeo en el canal donde se explica con detalle os dejo el enlace del vídeo en descripción bueno ya lo hemos terminado todo el acolchado libre durante por detrás y así nos ha quedado vamos a por el siguiente vale el siguiente vamos a utilizar el mismo patrón pero en este caso vamos a usar dos tiras de la misma colección esta y esta y luego vamos a hacer un pinito en un extremo con su tronquito que ya lo tenemos cortadito lo que he hecho es cortar en verde y le vesto una lámina de guata de manera que cuando lo cosamos se va a quedar dentro pero antes de eso vamos a coser también lo que es el tronco que el tronco es lo mismo una lámina de guata a la que vamos a pasar un pespuntito le vamos a volver y ese quedará dentro ahora lo vamos a lo vamos a ir viendo lo primero que vamos a hacer es cortar las tiras las tiras como veis están sin cuadrar pero como aquí este lado está recto primero lo vamos a coser y luego vamos a quitar el exceso de lo que esté torcido vamos a unir esa parte esa parte que están rectas quitaremos el exceso y lo cuadraremos con ayuda del patrón vamos a coser un pespunte de aquí aquí hemos cosido la el pespunte y lo hemos abierto con ayuda o bien de un rodillo o podemos abrirlo también con la plancha entonces ahora vamos a cuadrarlo por eso os decía que no importaba que estuviera mal porque nos vamos a ir al centro de la costura y vamos a darle el máximo que nos deje en este caso es aquí y ahora de este lado ya se hace falta el patrón que es justo la medida hay que sacar justo la medida que nos de hacer el ancho vamos a preparar también lo que es la guata y el forro la vamos a afianzar como hemos hecho anteriormente con ayuda de un hilván hemos hecho el pespunte vamos a recortar todo el exceso y vamos a dar la vuelta y a cerrar la abertura a puntada escondida ya lo hemos planchado y ahora vamos a pasarle el acolchado libre el acolchado libre ya lo tenemos vamos a pasar al arbolito vamos a hacer un pespunte desde aquí hasta aquí y hasta aquí vamos a hacer una u le vamos a dar la vuelta y cuando le hayamos dado la vuelta lo vamos a meter en medio para que luego salga bueno vamos a hacer esta parte y ahora os explico lo que vamos a seguir haciendo ya le hemos pasado el pespunte ahora procedemos a darle la vuelta y ya tenemos lo que es el tronquito del árbol entonces ahora que vamos a hacer es buscar el centro del pino piquetito y vamos a colocar el tronco vamos a calcular más o menos como lo queremos de tamaño yo lo quiero cortito así vosotros veréis pero creo que no quiero que sobresalga mucho vamos a hacer una cosita así sabemos que ese es el centro entonces vamos a pasar con la máquina de coser un pespuntito ahí bueno como ya tenemos el tronquito ahora tranquilamente lo vamos a colocar aquí vamos a dejar la abertura o lo dejamos abajo en un lateral lo vamos a dejar aquí en la abertura creo que es donde menos se va a ver vamos a dejar una abertura aquí empezamos aquí y terminamos aquí he cortado la punta le ha afinado todavía más para que se adapte cuando le demos la vuelta y el resto pues medio centímetro más o menos de costura así podría estar bien ahora le vamos a dar la vuelta por aquí ahora lo que vamos a hacer es cerrar la abertura del pino apuntada escondida y a continuación con un hilo de bordar un hilo de encerado como queráis en rojo le vamos a pasar una puntada artesanal como es haciendo el efecto de una guirnalda ahora lo que vamos a hacer apuntada escondida vamos a coser el pino a todo el contorno bueno por último vamos a hacer un complemento para poner a juego con el posatazas vamos a hacer como una especie de bandejita platito como para poner las pastas o unos bomboncitos en navidad y he elegido esta tela que viene en la misma colección de Ninette Anderson que tiene las galletitas unos pastelitos y tal que creo que es muy chula y muy conveniente para hacer esa bandejita y necesitamos una telita que en este caso le hemos cortado un cuadrado de 14 por 14 podéis hacerla más grande más pequeña eso ya en función de lo que queráis vosotras hemos puesto la tela protagonista una lámina de guata una lámina de lino ya que la hemos puesto también aquí pues he pensado que está muy bien coordinarla con esto y una lámina de plástico alimentario bien las capas se montan de esta manera lo primero que ponemos es el lino el plástico alimentario encarado al lino y al plástico alimentario iría la tela protagonista y ajustó aquí detrás una lámina de guata lo vamos a coger todo con alfileres con mucho cuidadito por el filo para no perforar ni torturar mucho lo que es el plástico que le vamos a pasar un pespunte a patilla o a cuarto de pulgada eso como tengamos costumbre dejándole una abertura en uno de los laterales muy bien ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es cortar el exceso en las esquinitas las vamos a cortar de esta manera así y ahora le damos la vuelta ahora cerramos la abertura a punta de escondida ahora le vamos a pasar un pespunte a todo el contorno y luego le haremos las pinzas que van aquí yo la bandejita le quiero dar una altura de dos y medio si la queremos de tres pues deberíamos de hacerlo un poquito más hacia adentro entonces si la voy a hacer a dos y medio marco dos y medio y dos y medio aquí y me lo marco con el boli quedando una superficie en la bandeja de unos 7 centímetros aproximadamente o sea lo que es la base entonces ahora nos vamos a ir a la máquina y justo por donde hemos hecho las marcas le vamos a pasar un pespunte así así en las cuatro esquinitas bueno ya lo tenemos terminadito ha sido súper sencillo ya lo habéis visto lo podéis hacer en tamaño más grande como un salvamantel también es una idea súper chula le podéis poner una estrella que quieres también y luego este ha quedado muy cuqui también con el efecto de la piconela creo que le da un realce muy bonito y con toda esta gama de colores y de telas que tener linet anderson podéis hacer más podéis hacer un juego de cuatro un juego de seis y bueno y luego el tema del plástico alimentario ya habéis visto la bandejita la podéis hacer en varios tamaños yo la haría en tres tamaños y las apilaría una dentro de otra para tener navidad pues para sacar frutos secos para no sé me parece una bandejita muy cuqui y súper fácil de hacer tenemos la ventaja de que con el plástico alimentario no se mancha la tela podemos darle con una valleta me parece una idea genial bueno chicas espero que os haya gustado el vídeo que me mandéis muchos mensajitos que me encanta leeros que os suscribáis y le dais a la campanita para no perderos ni este ni los que van a venir que son súper bonitos nos vemos en el próximo vídeo hasta el jueves y